... Retornamos de la pausa antes de presentar el informe central. Les voy a contar dónde estamos, creo que es bastante emblemático este lugar en lo que es el predio de la Asociación Agropecuaria. Aquí dentro de algunos días nada más, estarán pasando en pista, en este bret de aquí. Creo que de lo mejor, de las distintas razas y de las distintas cabañas que conforman la producción de artillas. Entonces creo que la invitación ya está hecha por parte de Agro5, que obviamente vamos a cubrir las instancias en ese fin de semana aquí en Local Chiflero. Y ahora sí, dando paso a lo que es nuestro informe central de hoy, tuvimos un pequeño viaje de unos 70 y algo de kilómetros por Brasil. Estábamos más cerca de Alegrete que de nuestra ciudad hermana de Cuaraí, pero allí en el local de Cabaña Curticeiras se realizó el remate anual de Compañía Azul, que nuclea no solo a Curticeiras, a cinco establecimientos más, donde todos los años presentan la producción de estos cinco establecimientos, congregando a productores de la zona de Río Grande del Sur, también de Uruguay, de Argentina y gente de Paraguay. Agro5 estuvo presente, tuvimos en primera instancia como chofeira Mildon, que también hace la cámara y las notas con nosotros. En primera instancia pudimos encontrar a Luis Anselmo Casol, uno de los mentores y pilares de esta Compañía Azul, que nos cuenta un poco de lo que es la trayectoria de la Cabaña y lo que estarían presentando este año en ese local. El nuestro leilón, el Selo Racial, fue un evento, ahora estamos en el 12º evento, fue un grupo de amigos, vamos decir así, creadores de años. Comenzamos haciendo un evento pequeño, un evento tico, como se dice en Uruguay, y fue creciendo hasta por la calidad, vamos decir así, de lo que nos ofrecemos. El nuestro grupo, el Selo Racial, es compuesto por la Cabaña Azul, que hoy ya no participa a partir del año pasado, porque el Macedino falleció y tal, y el pessoal que quedó con la Cabaña Azul optó por no participar. Entonces, fue reducido a Compañía Azul, que es de Salvador y de Susana, a Rincón del Sarandí, que es de Claudia Telechet, a Tradición Azul, que es de Vasquín, que es sobrino de Macedino, primo de Susana, y a Cabanera Corticeira, que es nuestra. Nosotros también, hasta el año pasado, a Olhos d'Água, que hizo una liquidación y paró con Angus. El nuestro evento comenzó pequeño, vamos decir así, y creció muy en función de la calidad que nos ofrecemos. Nosotros optamos por hacer un trabajo diferente. Los cinco compañeros, vamos decir así, ellos visitan, se visitan entre sí y ellos tienen el derecho de, eventualmente, vetar. Este animal aquí no va para el selo. Entonces, a gente padronizó los animales, la calidad de los animales fue muy buena. Y nuestro grupo, tal vez hasta en función de eso, hace algunos años que estamos prácticamente dominando el ranking brasileño de Angus como creadores y expositores. Todos los años alguien del grupo selo racial ganha a grande campeón, o reservado de grande campeón de esteio y de uruguayana, estas exposições del ranking brasileño de Angus. El año pasado, a Rincón ganhou el gran campeón, la gran campeón y la corseera ganhou la reservada de gran campeón. Este año, la corseera ganhou la gran campeón de Angus, la Rincón ganhou la reservada de gran campeón. Esto fue regrediendo en años anteriores siempre. Alguien del grupo ganhaba siempre el gran campeón o gran campeón o gran campeón. Entonces, esto hace con que el cliente, el comprador, el sabe que el vindo aquí, el va a comprar calidad con certeza. Incluso porque nosotros, yo no diría, no sabía el término que ustedes usan, pero un criador fiscaliza el otro para que haya siempre un grupo bien homogéneo de animales a vender. La calidad principalmente. Hablamos de calidad y eso envuelve muchas cosas, pero creo que hoy por hoy lo más importante tiene que ver con la genética y con todo ese trabajo que se realiza entre los miembros de este grupo, que hasta encuentro muy interesante este tipo de asociación para lograr resultados como esto, que hoy estamos apreciando aquí, que la verdad estamos hablando de un tiempo atrás, ¿de cuántos años, don Luis? El nuestro grupo comenzó en 2002, son 12 años. Relativamente nuevo, o sea, porque si bien hay, creo que hay varias generaciones en todo esto, pero este trabajo en sí tiene una década y algo más, pero se ve que los resultados vienen, por decirlo, en gran porte, de buena manera, porque hemos visto, bueno, las características de, por lo menos, los que están en los bretes hoy, que forman parte de este remate, que, como usted lo decía, aparte de la calidad que el cliente sabe que encuentra cuando viene aquí, está respaldado por todo ese trabajo que hay por atrás, ¿no? O sea, de todo ese grupo de personas. Ah, sin duda, el nuestro grupo se unió, vamos a decir, a 12 años, pero la cabana azul, la cabana azul, una cabana con tradición de más de 50 años, la cia azul también, de Salvador, todas las cabanas individualmente ya tenían tradición de más tiempo, pero, a 12 años atrás, nos unimos y resolvemos nos ayudar un al otro, para todos mejorar, y con certeza, la mejora fue impresionante, porque a partir de 10 años atrás, nuestro grupo comenzó a ganar grandes campeonatos, en Estéio, Uruguaiana, y nunca más dejamos de ganar, tanto que el ranking nacional de criadores y expositores hacen 10 años, prácticamente, que es el pessoal del grupo que está dominando, ¿no? La verdad que las felicitaciones por todos esos reconocimientos que hay, porque, o sea, año a año creo que es lo que busca la cabana con todo esto, fuera el éxito comercial, de, bueno, de lograr las ventas, de poder progresar, crecer. Y le hago la siguiente pregunta, ¿el cielo es el límite? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Lo hablo porque, hoy por hoy en Uruguay, por ejemplo, se habla mucho de que Uruguay está reducido en su tamaño, por su geografía, y bueno, del río Negro hacia abajo, forestación, agricultura, río Negro hacia arriba, ganadería. Aquí, en Brasil, estamos hablando de un continente, prácticamente. ¿Cómo vive, en el caso de ustedes, se sigue practicando la ganadería extensiva normalmente, no hay tendencias a filotear o, de repente, hacer creación en corral? ¿Cómo vive, en el caso de Uruguay? Olha, Uruguay do Sul no estado reconhecidamente no Brasil por ter genética, principalmente genética britânica e europeia. O resto do Brasil era genética zebuína. Nós estamos tendo, talvez, o mesmo problema que vocês, com relação à agricultura, que as melhores áreas de campo, vamos dizer assim, de terra, estão se transformando em plantio de estorra, de milho, de maíz. E isso aí está criando, vamos dizer assim, um problema que eu não saberia hoje dizer se é bom ou ruim. O tempo vai mostrar isso aí. Quando você reduz a área, você acaba tendo que melhorar o tipo de alimentação do gado. E se você melhorar o tipo de alimentação, você acaba melhorando o gado, de um modo geral. Então, a gente vinha até comentando que o Rio Grande do Sul, com toda essa procura de área para a agricultura, o rebanho em si não está diminuindo. Eu não sei como é que está no Uruguay, mas eu imagino que seja parecido. Estamos perdendo terras férteis para a agricultura, mas de um modo geral, o pessoal que continua na pecuária está investindo em melhoramento de pastagem e o rebanho continua se mantendo e melhorando o padrão. O que foi a área de agosto de pastagem? O que foi a área de agosto de pastagem? É preciso que a área da área de agosto de pastagem y también el ritmo que llevaba el remate con su rematador, que bien trataba de hacer la puja lo más interesante posible. Idas van, idas y venidas, hicimos una vuelta por el predio, nos encontramos con Luis Felipe Casol, que sabe mucho de genética y es uno de los miembros de la familia que se dedica a esa parte, al intercambio de embriones, también a la venta, a aquello que funciona mucho en esta parte de Brasil y también Uruguay, por la cercanía geográfica. Con ustedes, Luis Felipe Casol, en el Informa Central de Agro5. Aquí un remate de cuatro cabañas tradicionais aquí del Rio Grande del Sur, Cia Azul, Tradición Azul, Rincón y Corticeira. Yo soy de la parte de la Corticeira, nos estamos muy contentos de poder estar hace 12 años ya haciendo este remate, que es uno de los más tradicionales aquí del Rio Grande del Sur y del Brasil, principalmente en Angos, que es donde las cuatro cabañas se destacan bastante a nivel nacional. A Corticeira este año hizo la gran campeona de esteio, fuera otros campeonatos. Tivemos el placer ahora de vender por la mañana los animales de elite, los animales que estuvieron en esteio, y por suerte vendemos la mitad de una nuevilla para un creador uruguaio, Gustavo Riani, un gran amigo de Cabanha Macedo, de Artigas. Entonces tenemos un socio uruguaio ahora, esta nuevilla sigue en la Corticeira, va a seguir produciendo embriones, para que cuando haya posibilidad, sea enviado para Uruguay, y de esta forma agregar genética a Cabanha Macedo. El trabajo específicamente de genética lleva a todo un proceso que se va viendo los resultados con el tiempo. Hoy por hoy, ¿cómo tú posicionarías a este grupo, a este emprendimiento, dentro de todo ese trabajo? ¿Ya se alcanzó lo esperado? ¿Hay más para mejorar todavía como es? Bueno, las cuatro cabanhas tienen como principio un trabajo muy parecido, o sea, además de hacer animales de elite, de pista, tenemos un foco muy claro en que tipo de animal producir, o sea, animales moderados, animales con posibilidad de tener desempeño a campo, ese es nuestro foco, y tanto los animales rústicos que nos presentamos a venda aquí, y tanto los animales de elite, tienen un mismo tipo, nosotros tenemos conciencia que nosotros como cabanheiros y productores de genética, tenemos que hacer animales que puedan desempeñar a pasto, para que nuestros clientes tengan un resultado que esperan, que es mejorar la capacidad productiva de sus rebanos. Sí, dentro de lo que es esa mejora de productividad, y el valor agregado está también la calidad, que creo que es un sello o una marca de este grupo que trabaja muy firme en eso. Este grupo, hace 12 años ya que se reunió, siempre con el mismo intuito, por eso que hace 12 años a gente sigue junto, de realmente, en un leilón celo racial, presentar lo que tenemos de mejor dentro de cada cabana, y eso realmente creó una marca y el pessoal que busca esa calidad busca vir al sello y llevar esa calidad.